¡Suscríbete al canal! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes, transmitiendo nuevamente su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 25 de diciembre de 2023. Los saludos, oidores, y pues aquí está también con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es quien nos narra, nos narra estas historias fabulosas de nuestro querido México. Saludamos a nuestro amigo Ernesto Cadena, a que está aquí en el chat, y a todos nuestros amigos que se encuentran en el chat, dice que no lo saludamos aquí. Te estamos saludando, Ernesto. Y pues muchas gracias, muchas gracias por estar todos los lunes con nosotros, sobre todo el día de hoy, que es día de descanso. Aquí estamos y también están ustedes acompañándonos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Y bueno, feliz Navidad. Claro que sí, feliz Navidad. Ojalá se la hayan pasado muy bien en compañía de toda su familia, y pues ahorita estén descansando. Un buen rato. Sí, un buen rato para platicar de historia. Cualquier momento, cualquier día, en cualquier lugar, se puede platicar de historia. Entonces, sí hay marcos así como muy grandes, pero es Navidad y estamos en familia. Nosotros nos encontramos ahorita fuera de la Ciudad de México, de nuestra cabina habitual, y estamos en el estado de Michoacán transmitiendo. Licenciada, entonces, pues la verdad, estamos muy contentos de estar por acá con la familia, pero el que estemos con la familia no es pretexto para no transmitir. Aquí estamos como todos los lunes, licenciada. Claro, claro que sí, profesor. Y nuestros amigos, estoy segura que ya están deseosos de escuchar estas historias que nos contará el día de hoy, profesor. Sí, pues es un tema que no se agota. Siguen saliendo detalles, siguen saliendo muchas anécdotas, muchos datos que siguen apareciendo, y pues con todo gusto los compartimos, licenciada. Muy bien, muy bien, profesor. De hecho, el día de hoy el profesor va a retomar un tema, un personaje de la época del virreinato que se había quedado pendiente. Sí, con él vamos a cerrar precisamente el día de hoy, licenciada. Entonces, no sé si usted esté... Sí, adelante, adelante, profesor. Pues ya saludamos de rápido a nuestros amigos que están en el chat, a Gerardo Solano, que igual nos dice que muy bonita noche de Navidad. Gracias, gracias también, y pues también a ustedes que se la pasen muy, muy, muy bien en estas fechas, tanto de Año Nuevo. Y también a Edson Alberto, que está también todos los lunes acompañándonos, Enon Bialcowski, Carlos Alberto Martínez, César Berumen, Yvette Guerrero. Bueno, Uriel y yo, dice, los deseamos una muy feliz Navidad. Nos vemos el 3 de enero. ¡Claro, qué bueno que nos recuerda, Cibet! El 3 de enero el profesor Francisco va a dar una conferencia en la delegación. Bueno, ya es alcaldía, Gustavo Amadero. A las 6 de la tarde es en el Auditorio Quetzalcóatl y va a hablar de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, por allá los esperamos, amigos, el 3 de enero. Sí, es entrada libre. Pueden entrar ustedes por la puerta principal de la alcaldía y ahí hay escaleras que los llevan al subterráneo. En esa parte baja es donde se encuentra el Auditorio Quetzalcóatl. O pueden entrar, me habían dicho, también por el estacionamiento, que es igual subterráneo. Entran y solamente avisan que van a la conferencia. Es totalmente gratuita. Acompáñennos, amigos. Acompáñennos. Va a estar sumamente interesante. Es un gran personaje, don Felipe Carrillo Puerto. Y obviamente tendremos que hablar de su hermana. Sí, y tendremos que hablar de la canción peregrina y del gran personaje que es Alma Reed. En fin, son muchas cosas que tocaremos ese día. Será un honor poder hablar de tan extraordinario personaje yucateco. Sí, lo estaremos esperando, profesor. Y pues ahora sí, empecemos con este tema, profesor. ¿Cómo ven? Bien, pues vamos a comenzar. Bueno, amigos, yo les voy a pedir, les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Yo recuerdo que este tema lo tocamos cuando iniciamos esta serie del Virreinato. Y les decía yo que era un ambiente, un ambiente que se regía por campanadas. Sí, toda la gente estaba al pendiente de las campanadas de las respectivas iglesias, que iban dando las horas, que iban anunciando si algo sucedía en la ciudad. En fin, todo, todo se regía por campanadas. Sabemos que había un clima muy, muy religioso dentro del Virreinato. Y no solamente hablamos de la Ciudad de México. Hablamos de Guadalajara, hablamos de Puebla. Hablamos de las grandes ya ciudades en ese tiempo. Claro, no tenían la magnitud que tienen ahora, pero ya estaban creciendo esas ciudades, los poblados, etc. El punto de reunión principal, pues eran las iglesias, precisamente. Entonces, amigos, recordemos ese tiempo. De pronto pensamos que se vivía en paz, que se vivía tranquilamente, pero no, no era así. Los caminos eran sumamente peligrosos, había muchos asaltantes, había muchos bandoleros en los caminos. Sabíamos que se transportaban muchas mercancías, y entre ellos la plata y el oro. Había epidemias, la medicina no estaba tan evolucionada como lo es ahora. Había muchas epidemias. En fin, había problemas dentro del Virreinato. Lo hemos dicho también en infinidad de ocasiones, el tamaño del Virreinato. La semana pasada que hablábamos de la Gran Chichimeca, pues comentábamos precisamente la magnitud para poder evangelizar, para poder inclusive conquistar toda esta zona. En fin, imaginémonos ese ambiente. Amigos, el 23 de agosto de 1691, dentro de esa aparente calma que había en el Virreinato, sobre todo en la Ciudad de México, el 23 de agosto, ¿sí? De pronto, era temprano, era en la mañana, y el cielo se comienza a oscurecer. Comienza a oscurecerse como si fuera a hacerse de noche, y de pronto la gente se espanta, no sabe qué está sucediendo, todo es tan rápido, la gente se horroriza, la gente entra en un estado de pánico, comienzan a correr para todos lados, ¿sí? Buscando resguardarse, sobre todo en las iglesias, porque para ellos era prácticamente el fin del mundo. Se estaba tapando el sol, y de pronto volvía la oscuridad de la noche. Entonces la gente estaba aterrorizada, corren a las casas o a las iglesias a pedir perdón, a llorar, a suplicar, a arrodillarse, etc. Mientras ocurría un eclipse. De toda esta gente que estaba completamente consternada por este eclipse, había un hombre, ¿sí? Que tranquilamente había sacado unos aparatos, y que estaba haciendo observaciones, y que él todavía bromeando, escribió en sus notas, que ese día no fue de buenos días, sino de buenas noches. Fue como lo escribió don Carlos de Sigüenza y Góngora. Un extraordinario, extraordinario personaje del Virreinato, astrónomo, ¿sí? Y que, pues, él sabía que se iba a dar un eclipse, entonces para él no le causó ningún terror, y, bueno, hay que mencionar, ¿quién fue este hombre? Don Carlos de Sigüenza y Góngora. Por eso yo les procuré dar ese marco. Carlos de Sigüenza y Góngora nace en el año de 1645. Él va a pertenecer a la orden de los jesuitas. Lo hemos comentado en los tres últimos programas, la importancia tan grande que tenía la orden jesuita en el territorio de la Nueva España, bueno, y en todos los territorios que habían sido tomados o que eran posesiones de España. Los jesuitas generaban una orden muy, muy importante y se habían dedicado al conocimiento. En la Ciudad de México, ¿sí? Hemos comentado del Colegio de Sal de Afonso, de San Pedro y San Pablo, pero, en fin, tenían colegios en las principales ciudades, en Valladolid, en Guadalajara, en diferentes lugares. Entonces, estamos hablando de antes de su expulsión. Y, bueno, don Carlos de Sigüenza y Góngora era un jesuita, por lo tanto tenía un enorme, enorme conocimiento. De hecho, licenciada y amigos, de hecho, él es el primero que hace excavaciones arqueológicas en Teotihuacán. ¿Sí? El primero que lo hace en 1675. ¿Se acuerdan que habíamos comentado, amigos, que algo muy importante dentro del desarrollo intelectual de los jesuitas era el crear identidad? Y surge este movimiento de identidad criolla. Entonces, aunque varios jesuitas venían de otras partes del mundo, como ahorita vamos a platicar de otro jesuita que viene de Italia, muy, muy importante, pero muchos nacieron aquí en el Virreinato. Entonces, ellos se consideran o los tratan como si fueran ciudadanos de segunda, porque no eran españoles, no habían nacido allá en la península, eran criollos de padres españoles, pero habían nacido en ese territorio. Por lo tanto, eran, había una discriminación muy, muy notoria ante ellos. Y se convertía el Virreinato solamente en un apéndice de España. Entonces, comienza este movimiento muy importante dentro de las aulas de los jesuitas, dentro de las escuelas jesuitas, donde se va formando una identidad criolla. Es más, Carlos de Sigüenza y Góngora, amigos, cuando hace notas, él no dice el Virreinato. Él escribe la palabra México. Sí, porque, o sea, nos hemos hecho mucho esa pregunta. ¿Cuándo surge el nombre como tal, el nombre de México como tal? Bueno, sabemos que hemos pasado por etapas. Morelos la llamaba la América Septentrional, por ejemplo, pero es el primero que después le pone el nombre de Estados Unidos Mexicanos, que quedará consignado en nuestra Constitución del 24, de 1824. Pero desde antes ya se le llamaba México y don Carlos de Sigüenza y Góngora, él lo mencionaba como México. Entonces, ya vemos por qué la peligrosidad de la Orden de Jesús, sí, para España, porque estaban creando una identidad propia como criollos. Él estudia en el Colegio de Tepozotlán, que los hemos invitado, amigos, si tienen la oportunidad de ir a Tepozotlán, vayan al Museo Nacional del Virreinato. Bueno, Tepozotlán era jesuita, era un colegio, al mismo tiempo que un convento, y ahí se educa don Carlos de Sigüenza y Góngora. Él viene a formar, o a fundar, el primer periódico del Virreinato. Anteriormente existía la Gaceta, sí, de la Nueva España, pero él ya funda el primer periódico que llegó por título Mercurio Volante, sí, el primer periódico del Virreinato. Y bueno, él va también a estudiar en la Real y Pontificia Universidad de México. Aquí yo quiero hacer un pequeño alto, licenciado, en esta narración. Amigos, la Real y Pontificia Universidad de México, que para muchos es el antecedente de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, pero no es así. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México es un concepto distinto. Sí era necesario tener una universidad, pero no olvidemos que esta es una universidad pontificia, y la UNAM es una universidad pública. Entonces, aunque una suple a la otra, pero no es consecuencia una de la otra. Esto sí hay que dejarlo como que muy claro. Se funda en 1551 la Orden la da Carlos V, y en 1553 ya se funda la Universidad Pontificia. Pero yo quisiera, hablando de este ambiente que se vivía en el Virreinato, los alumnos, amigos, había como una solemnidad muy, muy importante para ser alumno de la Universidad Pontificia. Entonces, todos los alumnos, tenían que usar capa negra. Todos los alumnos. Entonces, cuando pasaban por la calle, cualquier persona los identificaba, perdón, los identificaba porque iban con una capa negra, ¿sí? Entonces, los maestros, que eran doctores, o sea, ya con el título de doctor, bachiller o doctor, utilizaban toga y birrete. Actualmente, se utiliza la toga y el birrete el día de la graduación, si sea licenciatura, maestría o doctorado. No, no, ahí se usaban del diario. Esto es, había una vestimenta, ¿sí? Yo cubría mi ropa, mi ropa del diario, con una capa negra y utilizaba ciertos emblemas en el pecho, lo cual daba a entender, utilizaba una especie como de estola, dependiendo los colores, estaba yo estudiando letras, o estaba yo estudiando teología, y decía en qué grado me encontraba. Yo me imagino, me imagino ese tiempo, las campanadas de la iglesia que anunciaban la hora, ¿sí? Y después ver salir a muchos jóvenes con estas capas negras, caminar por las calles del centro de las ciudades, en Valladolid, en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad de México, caminar por las calles con esa gallardía o ese honor de pertenecer a una universidad, de que sean reconocidos por todos, los maestros esperándolos en sus aulas con toga y birrete, los birretes tenían diferentes formas, dependiendo también la categoría del maestro y el tipo de cátedra que iba a impartir. Había una solemnidad muy, muy grande. Sumamente grande. Entonces, yo imagino a don Carlos de Sigüenza y Góngora como un alumno más, salir de su casa, ¿sí? Ir a la Real y Pontificia Universidad y ser señalado por todos, ser visto por todos. Y ahí él va a tener un maestro muy, muy, muy especial, del que casi no hemos hablado, Diego Rodríguez. Diego Rodríguez. Él, amigos, este profesor, era el profesor de matemáticas y de álgebra. de hecho, este, él va a ser maestro ahí en la universidad, va a fallecer, y el que va a tomar esa cátedra es Carlos de Sigüenza, que él aprende matemáticas de manera autodidacta, ¿sí? Pero él va a retomar la cátedra de Diego Rodríguez, que por cierto, y es aquí lo interesante, era mercedario. O sea, pertenecía a la orden de la merced, de los mercedarios. Pero va a tener un desarrollo muy importante en las matemáticas, en la álgebra, dentro de la universidad, y después, les digo, don Carlos de Sigüenza va a estudiar primero y después va a ser el encargado de esa cátedra, que era un honor así muy grande. Y aparte, él, cuando se viene el eclipse, les digo, él sabe lo que ha estado sucediendo, pero aparte, en el año de 1680, ¿sí? 1680, este, vamos a tener un cometa. Este cometa, dicen que duró tres meses, que lo estuvieron viendo en el viraynato, bueno, lo vieron en todo el planeta, este cometa. Dicen que era tan brillante el cometa que se veía incluso de día, ¿sí? de la brillantez que tenía el cometa. Bueno, pues, obviamente, dentro de ese mundo, pues, con muchas supersticiones, muchos temores, la gente igual estaba aterrorizada, porque se iban a venir, este, plagas, se iban a venir enfermedades, se iban a venir terremotos, todo lo que, los malos presagios, de los cometas. y Góngora lo que hace es escribir un libro donde explica lo que es un cometa, el paso de estos astros por el cielo y de que no tiene relación alguna con malos presagios, ¿sí? No hay ninguna relación con malos presagios. Que curiosamente, amigos, curiosamente, quien le va a contestar lo contrario es Francisco Eusebio Quino, que ahorita vamos a platicar de él, del padre Quino. Él le contesta que no, que está equivocado, que sí son malos presagios. E inclusive, ¿quién creen que se va a meter en este debate entre Góngora y Eusebio Quino? Nada más y nada menos que una jovencita que estaba enclaustrada en el convento de San Jerónimo llamada Juana de Asbaje o como conocemos nuestra gran Sor Juana Inés de la Cruz. Yo he leído parte de los debates, parte de los escritos y es apasionante, amigos. Ubicarnos a finales del siglo XVII y de pronto leer lo que dice Quino acerca de los cometas y lo que dice Góngora y cómo se mete en la plática una religiosa, una monja jerónima, ¿sí? Y entra en el debate con ellos. Caramba, amigos, mis respetos para esta gente. Mis respetos verdaderamente. Pero bueno, me adelanté un poquito, ¿por qué? Porque Góngora va a tener un prestigio enorme en el Virainato por todo su conocimiento. De hecho, de hecho, él se escribe con varios científicos, ¿sí? Europeos, este, tiene correspondencia con ellos y le van a obsequiar el primer telescopio que hubo en América, lo tuvo Góngora. Es un regalo que le hace un amigo desde Europa, él va a tener el primer telescopio de América. Entonces, sabemos que Juana de Asbaje llamó la atención de la corte virreinal y le hacen un examen a Juana de Asbaje, ahí en lo que ahora es el Palacio Nacional, que era el Palacio Virreinal, y llaman a los principales cerebros del Virreinato y entre ellos estaba Góngora. Obviamente, yo quiero imaginarme también la escena a una jovencita, una, sí, una señorita muy, muy joven enfrente de estos doctores en ciencias con un conocimiento enorme para su tiempo y que de pronto le empiecen a bombardear a preguntas, sí, o con preguntas y de todas sale perfectamente librada y los deja asombrados a todos, a estas grandes gentes, a todos los deja asombrados y entre ellos a Góngora que reconoce que tiene una inteligencia tremenda esta jovencita y que, bueno, ya platicamos de ella que para poder seguir estudiando se tiene que meter de religiosa, bueno, pues Góngora la visitaba, amigos, primero Sor Juana estuvo con las carmenitas descalzas que era una orden demasiado exigente, sin embargo, se pasa con las jerónimas y ahí le permitían a través de una reja, sí, poder platicar o poder recibir visitas, sí, la verdad, sí, lo confieso, me gustaría estar sentado escuchándolos, qué tanto habrán platicado, sí, Sor Juana Inés de la Cruz y Don Carlos de Sigüenza y Góngora, qué tanto habrán intercambiado información los dos, porque sabemos que Sor Juana también tenía muchos instrumentos ahí en el convento y tenía muchísimos libros, que los libros eran, eran muy difícil obtenerlos, bueno, pues, Carlos de Sigüenza, amigos, tenía permiso del santo oficio, sí, del santo oficio de poder leer cualquier tipo de libro, a ver, esto suena un poquito raro, vamos a explicarlo, acuérdense, nos vamos a regresar, acuérdense, amigos, platicamos lo que fue el barroco mexicano y que es el movimiento llamado Contra Reforma, a raíz de la Reforma Protestante que se da en Europa con el movimiento de Martín Lutero, surge el movimiento protestante y se le llama la Reforma, entonces, el clero católico contesta con la Contra Reforma, entonces, viene un amplio desarrollo de las ciencias, de las artes, sí, con la Reforma Luterana, viene un amplio desarrollo, pero viene entonces la otra parte y es donde se va a ensalzar, a subrayar, a magnificar todos los hechos que pertenecen a la creencia católica y es donde se van a enriquecer los templos, donde se va a llenar de imágenes, de cuadros, de pinturas y es donde se va a dar el barroco mexicano. Amigos, esta Contra Reforma, sí, intenta aplacar la Reforma Luterana, pero esta Reforma nunca dio un paso atrás, siguió creciendo, por lo tanto, se editaron muchos libros, muchos libros que eran prohibidos por la Iglesia Católica, sobre todo esas teorías, la teoría geocentrista que dice que la Tierra es el centro del universo y que es lo que sostenía la Iglesia, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en las Escrituras solamente se habla de un solo mundo, un solo Edén, y nosotros los seres humanos somos el centro del universo y todo gira alrededor de nosotros. Y de pronto llega Copérnico y dice no señores, el centro del universo no es la Tierra, lo cual desacredita un tanto al ser humano e incluso a Dios, ¿sí? Y dice el centro del universo es el Sol. Entonces tenemos una teoría heliocéntrica. Entonces contesta Galilei y dice Galileo Galilei dice no señores, todo se está moviendo en el universo y lo llevan hasta la Santa Inquisición. Es más, Juan Pablo II fue el que pidió perdón 400 años después, ¿sí? O no sé, alrededor de 400 años después, pidió perdón por haber llevado a la Inquisición a Galileo Galilei porque él dice señores, esto se está moviendo, ¿sí? Entonces eran grandes cambios que dificultaron o que obstaculizaron muchas de las ideas católicas. Bueno, pues dentro de ese protestantismo, dentro de esa reforma, se escribieron muchos libros. Entonces la Inquisición procuraba conocer esos libros y prohibirlos. Bueno, esos libros llegaban de contrabando aquí a la Nueva España. Escondidos en los barcos llegaban esos libros que eran libros protestantes. Amigos, Góngora tenía permiso del santo oficio de poder leer lo que él quisiera. Entonces él leyó a Copérnico, él leyó, bueno, o sea, todos esos libros él los leía. Tenía ese permiso. ¿Por qué? Por ser un jesuita. Porque era importante para él conocer la opinión, digamos, de la contraparte, ¿sí? O de los protestantes, conocer la opinión de ellos. Pero esto solamente lo iba nutriendo porque, recuerden ustedes, que cuando se viene la reforma protestante se desarrollan las artes y las ciencias. Entonces él está impregnado de muchísimo conocimiento. Por eso les digo, ¿qué platicarían? Solamente sabemos que Sor Juana no podía estar sola a pesar de que había un enrejado en medio. No podía estar sola Sor Juana y siempre estaba con otra religiosa a un lado, lo que llamamos chaperón. O bueno, en este caso chaperona. Híjole, qué envidia, aunque no creo que esta dama haya tenido todo el conocimiento que tenía Góngora que tenía Sor Juana, pero qué envidia poder estar en medio de los dos escuchando sus pláticas. Sí, debe haber sido fantástico verdaderamente. Y bueno, este, él, él va a comenzar, sí, les digo, él hace las primeras excavaciones arqueológicas en el año de mil seiscientos setenta y cinco. ¿Por qué, amigos? Porque de pronto este movimiento, sí, este movimiento, esta conciencia criolla hace que que se luche contra esa idea de que nosotros o nuestros antepasados era un pueblo bárbaro, era un pueblo retrasado, era un pueblo ignorante, era un pueblo salvaje y esta conciencia criolla comienza a buscar, sí, para demostrar la grandeza de las culturas antes de la conquista. Por eso se hacen excavaciones arqueológicas, claro, de manera muy, muy rudimentaria, obviamente, pero se empiezan a realizar, ¿por qué? Porque se busca esa identidad y de hecho comienza Góngora, sí, a preparar un libro que se iba a llamar Historia del México Antiguo. Nótese el nombre, Historia del México Antiguo, el cual no pudo, no pudo realizar, se quedan muchas notas de Góngora y quien va a cumplir con esa misión de Góngora es otro jesuita, Francisco Javier Clavijero, del cual ya hemos estado platicando, él es el que va a desarrollar o va a continuar con el trabajo precisamente de Góngora. pero amigos no para ahí la grandeza de este hombre, no para ahí la grandeza de este hombre, él hace una división entre la astronomía y la astrología, se podría decir que aquí en América él es el primero que divide astrología de astronomía, entonces no es lo mismo ser un astrólogo que están viendo las constelaciones y la buena suerte, la mala suerte, los malos presagios, etcétera, a un astrónomo, que va a estudiar matemáticamente y científicamente el movimiento de los astros, entonces él hace una división perfecta entre astrología y astronomía y bueno, para, todavía para cerrar con broche de oro y aquí podemos seguir horas platicando de don Carlos de Sigüenza y Góngora, pero bueno, tenemos que platicar de otros personajes y sinceramente, es increíble, él de pronto se enferma, una enfermedad desconocida, sí, comienza a sentirse mal, de hecho, pues, podríamos decir que muere joven de 55 años de edad, o sea, muy, muy joven, comienza a sentirse mal, sí, hasta que fallece, amigos, él antes de morir dispone, y fíjense, estamos hablando del año de 1700, sí, dispone que su cuerpo sea donado para que médicos abran su cuerpo, o sea, no había que robarse cadáveres, abran su cuerpo para que los médicos investiguen de qué fue de lo que murió para evitar que otras personas mueran de lo mismo que él iba a morir, o sea, él ya sabía que iba a morir, dice, mi cuerpo, sí, tiene que ser abierto, que lo investiguen los médicos y este, y que sepan de qué voy a morir para evitar que otra gente siga muriendo, imagínense nada más, o sea, qué mentalidad de que hasta mi cuerpo sirva para la investigación científica, nada de que lo entierren, bueno, no se utilizaba la cremación, no, usen mi cuerpo para investigar, de ese tamaño era don Carlos de Sigüenza y Góngora, entonces, un gran, gran personaje del Virreinato, y les digo, contemporáneo totalmente de Sor Juana Inés de la Cruz, este, de esas mentes brillantes, muy brillantes que tuvimos durante el Virreinato, que por cierto, don Carlos de Sigüenza y Góngora también va a escribir, sí, la primera novela que se hace en el Virreinato, porque estaba prohibido, bueno, es que todo estaba prohibido, caramba, perdón si exagero, pero todo lo prohibían, entonces, a raíz a raíz, fíjense bien, a raíz del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y que había ocasionado el Quijote de la Mancha demasiada mentalidad aventurera, me acuerdo que habíamos dado el dato de que el 80% de los marinos que llegaban aquí de España cruzando el Atlántico, el 80% de los que sabían leer, porque no todos sabían leer, el 80% del libro que leí era el Quijote, por eso fue tan grande éxito el Quijote, bueno, pero esto provocó que fueran demasiado aventureros, por lo tanto, se prohibió escribir novelas, así, prohibido escribir novelas, bueno, pues, esto lo rompió Góngora, cuando escribe la primera novela del, del, del Virreinato, que se llamó Infortunios de Alonso Ramírez, y que narra, bueno, él lo disfraza diciendo que no es una novela, lo disfraza diciendo, esta es una entrevista que yo le hago a Alonso Ramírez de todas sus vicisitudes, de cómo va naufragando, un naufragio que, que lo lleva a perder su barco, consigue otro, en fin, le da la vuelta al planeta, así, le da la vuelta al planeta, lleno de infortunios, puras aventuras, ¿sí? Lo conoce Góngora, lo entrevista y saca el libro, entonces se considera como una novela, aunque, aunque hay un movimiento muy importante entre algunos historiadores que han confirmado que, que Alonso Ramírez sí existió, por lo que entonces no sería una novela, sino sería una biografía, ¿sí? Pero todavía está el debate entre si fue una novela o fue una biografía, pero por lo pronto, al principio, se consideró una novela y él la publicó y vaya que costaba trabajo publicar un libro, bueno, pues se la publica, entonces, mientras no se compruebe que así fehacientemente que haya existido Alonso Ramírez, podemos decir que es el primer escritor de una novela aquí en el Virreinato. Amigos, hace un momento yo les decía, pero él tiene un debate, un debate muy importante, ¿sí? Con Eusebio Quino. ¿Quién es Eusebio Quino? Él no nace en el Virreinato, él nace en Italia, ¿sí? Este, y, y bueno, él decide, de hecho, su nombre es Eusebio Quini, pero por esa, vamos, que se va transformando de pronto el lenguaje, le empiezan a decir Quino, pero él, su apellido real italiano es Quini. Él es Eusebio, Eusebio Quini, pero resulta que de muy joven, ¿sí? Él tiene una enfermedad desconocida por completo y decide encomendarse a San Francisco de Asís. Recuerden que es un santo italiano. Decide encomendarse a San Francisco de Asís, por lo tanto, bueno, se da una curación inexplicable y él se lo atribuye a un milagro de San Francisco, por lo tanto, él adopta el nombre de Francisco, ¿sí? Francisco Eusebio Quino, otros lo mencionan como Eusebio Francisco Quino, y decide para toda su vida llevar el nombre de Francisco como agradecimiento a haber salvado, salvado la vida. Bueno, él también, él es jesuita, ¿sí? Estudia allá en Europa en los colegios jesuitas, tiene igual muchísimo conocimiento, muchísima preparación y de pronto, pues sabemos que uno de los objetivos o de los objetivos de la orden de la compañía de Jesús es la misión, ¿sí? El conocimiento y la misión. Entonces, él decide ser misionero y él está esperando irse a China. Entonces, resulta que le avisan que hay la oportunidad de irse de misionero, pero hay dos lugares a los cuales se puede ir. Hay una vacante en las Filipinas que es la entrada a China y la otra vacante es México. Entonces, junto con otro jesuita, toman un par de papelitos, los meten en un sombrero, los revuelven y se comiendan a San Ignacio de Loyole y a ver, tú decides. Y el primero que saca el papel es Eusebio Quino, saca el papel que dice México. Bueno, está bien, todo muy bien, se mueve, ¿sí? rumbo a Cádiz y resulta que cuando va a llegar a Cádiz lo sorprende una tormenta y este, el chiste es que la tormenta lo retrasa y cuando llega alcanza a ver en el horizonte los 30 galeones españoles que ya iban en alta margen. Todavía alcanza a ver los 30 galeones, o sea, por unas horas, un par de horas o tres horas no abordó esos galeones y se tiene que quedar en Cádiz. Dos años, amigos, dos años hasta que volvieran a salir galeones que fueran a Veracruz. Bueno, pues entonces aproveché en Cádiz para aprender a hablar español, ¿sí? Puesto que pues iba a llegar a la Nueva España. Después de dos años consigue otra vez ya la oportunidad de viajar a Veracruz con tan mala suerte que el barco que él aborda saliendo de Cádiz se encalla, ¿sí? Y al encallarse hace pedazos el barco naufraga el barco y tiene que regresar a Remo y regresar a Cádiz y se tiene que quedar seis meses más esperando en Cádiz. Seis meses más. Estando en Cádiz es cuando pasa el cometa 1680. Es cuando pasa el cometa que les digo duró tres meses que se estuvo viendo ese cometa y para él que él era digamos de tendencias filosóficas tomistas esto es de Tomás de ideas filosóficas tomistas él sí lo ve como un mal presagio. Pero ya después de dos años y medio de estar esperando en Cádiz poder abordar un barco bueno ya por fin agarra este barco viene a dar a Veracruz viene a dar a la Nueva España y ahí lee precisamente lo que había dicho Góngora de que los cometas no traen mala suerte para nada son astros que están cruzando el cielo etcétera y le contesta a Góngora o sea llegando echando pleito así echando pleito y se empieza a pelear con Góngora y al final la que se mete ahí en medio es Sor Juana lo que hace rato les había platicado pero desde que llega Eusebio Quino se hace notar y entonces él llega a San Pedro y San Pablo que era digamos la sede principal de los jesuitas en la Ciudad de México y de ahí se le destina hacia dónde hacia el norte ¿se acuerdan que les habíamos dicho el norte es evangelizado por jesuitas ¿sí? entonces a él lo envían hacia el norte y él va a llegar este va a llegar a lo que es nuestra península de la Baja California él va a fundar en total alrededor de bueno en total 20 misiones y ya hemos platicado aquí de qué se trataba la misión esto es un lugar donde se va a construir una iglesia una pues sí una iglesia pero recuerden cuál es la idea del jesuita el jesuita siempre va a pelear porque no se le obligue al natural a tomar la nueva religión sino se le convenza entonces por ejemplo el padre Quino era muy notoria la habilidad que él tenía de que él se acercaba a la gente y les decía yo te enseño a sembrar yo te enseño este a cazar animales a cuidarlos yo te consigo una vaca para que tú la cuides yo te enseño a ordeñar y después de que les enseñaba todo esto le decía ¿quieres aprender más? puedes aprender la palabra de Dios ahí en la misión y los invitaba a la misión pero él llegaba primero a ser accesible con ellos ¿sí? aprender era algo que tenían obligatorio aprender la lengua del lugar a donde ellos llegaban entonces era aprender a hablar como ellos convencerlos ayudarles prepararlos y después jalarlos hacia la misión y es como va a fundar Eusebio Quino 20 misiones y estamos hablando de la Baja California y del estado de Sonora pero hay un detalle amigos hay un detalle todavía en ese tiempo se pensaba ¿sí? que Baja California era una isla porque no se había podido encontrar donde estaban unidos a la tierra o sea la parte continental donde estaban unidos entonces muchos dicen que era una isla otros dicen es una península pero no sabemos donde se une con la tierra y es que bueno estamos hablando de Sonora amigos es el desierto el clima es muy difícil y en la península de Baja California también el clima es difícil él desembarca en La Paz en lo que ahora es el puerto de La Paz capital pues de Baja California sur entonces le dicen ¿sí? le dicen le muestran unas unas ¿cómo se llama? unas conchas este sí unas conchas que son de color azul y él nota que esas conchas no son de las que están ahí de las Madre Perla que había muchas en La Paz porque estas son de color azul y dice ¿dónde encuentro estas? y le dicen que a 15 jornadas de camino las puede encontrar entonces él cruza toda la península de la Baja California para llegar ya digamos de Mar de Cortés hasta el Océano Pacífico dice es que tengo que encontrar ¿dónde se junta con la tierra? porque esto es una península ¿sí? ¿dónde se junta con la tierra? entonces va a regresar él le evangeliza funda Loreto ajá la misión de Loreto vuelve a cruzar el Mar de Cortés se regresa a Sonora y se va a acercar a los Ceres se va a acercar a los Yaquis y sobre todo a los Pimas los Pimas que están un poquito más al norte y va a ir fundando misiones junto con otros compañeros ¿sí? siempre a caballo muy distinto a Fray Junípero Serra ¿se acuerdan? Junípero Serra siempre caminaba no este el Padre Quino siempre andaba a caballo se ha calculado cuánto cuánto cabalgó el Padre Quino y se calcula que cabalgó alrededor de 35 mil kilómetros lo que sería prácticamente darle la vuelta al planeta a caballo ¿sí? alrededor de 35 mil kilómetros fue lo que cabalgó Eusebio Quino fundando estas misiones hasta que en una ocasión en una misión le muestran una montaña ahorita se me olvidó el nombre de esta montaña sube a esta montaña y alcanza a ver desde arriba donde da curva el mar de Cortés y ahí descubre la entrada a pie de la península ¿por qué? ¿se acuerdan que les dijimos este de esta de estas conchas de color azul dice es que tuvieron ellos no navegan o sea no son grandes navegantes tuvieron que haberlo hecho caminando y esto las trajeron por este rumbo tiene que estar pegado o sea no está lejos el lugar donde está pegada la península a la tierra o sea la parte continental y él es el que descubre precisamente lo que sería la desembocadura del río Colorado ¿sí? que es donde termina el mar de Cortés y entonces ya conoce la ruta para poder llegar caminando a la península de Baja California este amigos como como decíamos de Fray Junípero de que va fundando misiones en la Alta California y que estas misiones después terminarían convirtiéndose en grandes urbes en grandes ciudades como San Francisco como Los Ángeles como San Diego bueno pues Quino si el padre Quino va a fundar estas misiones y una de ellas por ejemplo está fundada en lo que actualmente es la ciudad de Tucson o sea Tucson, Arizona se funda alrededor de una de una misión fundada por Quino y bueno varias ciudades se forman a raíz de esto acuérdense que se hacían los presidios o sea junto a las misiones los presidios que presidio equivocadamente pensamos que es una cárcel no, no, no presidio era un lugar de resguardo si no era una cárcel actualmente así les decimos pero no eran cárceles entonces había un presidio ahí en Tucson y este y una misión fundada por por Quino y bueno él va a fallecer bueno allá en Baja California tenemos Valle de Quino tenemos Magdalena de Quino y él va a fallecer precisamente en Magdalena de Quino va a fallecer él le va a dar una misa y cuando está terminando de dar la misa se empieza a sentir mal un sacerdote lo alcanza a agarrar lo llevan a su celda y horas después va a fallecer el padre Quino que va a hacer una labor evangelizadora muy muy importante y es lo que yo quiero sorrayar licenciada si me permite sorrayar con mis amigos que nos están escuchando sabemos y lo hemos dicho aquí muchas veces en el radio lo que es el clero en nuestra historia pero siempre hemos aclarado que está el alto clero que ha sido terrible para nuestra historia y tenemos el bajo clero la gente de veras los misioneros los evangelizadores que bueno aunque nosotros no somos religiosos ni vamos a defender esa parte religiosa pero si sabemos que hicieron una extraordinaria una extraordinaria labor dentro de sus creencias religiosas realmente fueron benefactores fueron personas que enseñaron artes oficios sobre todo en el norte los jesuitas porque sabemos que eran pueblos seminómadas si entonces van a ayudar mucho al desarrollo de estos pueblos y entonces bienvenidos bienvenidos todos ellos y decíamos de la época de la independencia mientras los obispos estaban excomulgando Hidalgo y Morelos hubo más de 600 sacerdotes si del bajo clero alrededor de 600 sacerdotes que pelean por la independencia entonces estos son los casos que hemos mencionado como Fray Junipero Serra ahora el padre Quino si este y y bueno varios Vasco de Quiroga Fray Bartolomé de las Casas Fray Pedro de Gante en fin varios personajes que hemos mencionado que realmente llegaron a aportar si a nuestros antepasados entonces es un gran personaje Francisco Eusebio Quino es un gran gran personaje que merece la pena si ser recordado de hecho su cuerpo está en Magdalena de Quino por un tiempo se perdió el cuerpo de él o sea fue enterrado y se perdió el cuerpo de él entonces se hizo un rastreo y en el siglo pasado se encontraron los restos y actualmente están ahí es un lugar de pues de culto de veneración donde se encuentran los restos del padre del padre Quino pero no solo eso sino que los Estados Unidos se acuerdan amigos que nuestro paseo de la reforma en la Ciudad de México cada estado tenía que donar dos estatuas para para ilustrar el paseo de la reforma dos estatuas de dos personajes de cada estado que hubieran peleado por la reforma algunos no tenían los dos nada más uno pues bueno que fuera uno de la independencia bueno lo mismo es allá en el Capitolio en los Estados Unidos todos los estados tienen que este tuvieron que donar dos estatuas de dos fundadores de sus estados bueno pues California tiene allá en Washington a Fray Junipero Serra la estatua de Fray Junipero Serra y este y Arizona tiene la estatua de Francisco Eusebio Quina está bien qué bueno excelente pero también hay otro detalle que nosotros quisiéramos abundar ya casi para terminar siempre se nos da el tiempo ya casi para terminar la orden jesuita lo hemos dicho hubo excelentes franciscanos hoy hablamos de un mercedario por ejemplo pero los jesuitas si era la parte intelectual del virreinato tuvieron un amplio desarrollo prepararon generaciones enteras no no se negaban al aprendizaje y enseñanza de las ciencias y vuelvo a lo mismo cómo se vería el ambiente en ese tiempo en la real y pontificia universidad con esas gentes vestidas de capas que ahora cuando yo veo a las estudiantinas amigos ya ven que las estudiantinas su vestuario pues se traje como español y con sus capas negras pues por eso eran estudiantinas porque así se vestían los estudiantes con sus capas solo imaginarme el ambiente digo creo que debió haber sido muy 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 representativo de ese tiempo muy solemne vuelvo a utilizar ese término solemne la educación entonces pues imaginarnos esta parte que vivieron les digo nuestras grandes grandes ciudades entonces yo mire le decía así leí un mensaje de que les debo Juan de Palafox no sé les juro que no traigo pleito con Juan de Palafox pero es que siempre lo dejo para el último y ya nos gana el tiempo ya nos movimos un siglo entero y todavía no podemos hablar de Juan de Palafox que él sí tuvo pleito con los jesuitas y este pero bueno prometido licenciada que el año que entra si el año que entra empiezo hablando de Juan de Palafox el año que entra porque el próximo programa ya va a ser el próximo año licenciada sí profesor muchas gracias gracias yo sé que el tiempo se va rapidísimo y pues ni hablar todos bueno creo que nos quedamos con con esa inquietud de que nos iba nos iba a hablar un poquito de Juan de Palafox pero pues ni hablar ni hablar nos esperaremos hasta el próximo año hay una frase licenciada para ahora sí cerrar que decía Eusebio Quina y que es parte de la formación del jesuita la gloria de Dios está en el hombre viviente aparenta ser muy sencillo la gloria de Dios está en el hombre viviente si nosotros buscamos la profundidad de este concepto amigos se está hablando no del martirio no de la muerte sino del hombre vivo o sea la gloria de Dios está en el hombre vivo no en el hombre muerto sí o sea la gloria de Dios no va a estar después de sino está antes en el hombre o sea ahí es donde se lleva la gloria de Dios según estos conceptos jesuitas entonces hay que nutrir al hombre al hombre hablando no no de un género o sea la humanidad sí hay que nutrir a la humanidad estos eran los conceptos insisto que se manejaban desde puntos de vista filosóficos y que les dieron pauta a todos estos grandes jesuitas sí de establecer toda una corriente ideológica este esta educación criolla esta conciencia criolla que va a rematar en la independencia de la licenciada y que no fue caso único el virreinato de la nueva España sino que todos los virreinatos cuando ven la oportunidad y llega Napoleón y les invade España todos los virreinatos ven la oportunidad y vámonos vamos a liberarnos de los españoles vamos a liberarnos de ellos ¿por qué? porque nosotros como criollos nosotros somos de aquí o sea nosotros somos de la Gran Colombia somos peruanos somos mexicanos etcétera y todo esto pues viene de esta orden religiosa que como les dijimos ya para concluir no quiero decir con esto que nuestra independencia se la llevamos exclusivamente a los jesuitas no es parte de todo esto vamos a platicar después todos los conflictos que hubo por eso hablábamos de rebeliones todas las rebeliones y algo que se decía que nuestros antepasados no estaban en contra de la religión sino estaban en contra de los españoles de los malos tratos que recibían de los españoles aceptaron la religión se puede decir mansamente pero de ahí venían los abusos era contra lo que vamos con con lo que se oponían con los malos tratos de los españoles no es sí contra la religión muy bien muy bien pues muchas gracias gracias profesor por seguirnos ilustrando por seguirnos compartiendo ese conocimiento que que lunes con lunes usted pues de alguna manera nos nos hace llegar y pues amigos gracias también a todos ustedes le mandamos saludos a nuestros amigos Eduardo de Gauna y bueno a toda la familia de Gauna que nos escucha en Toluca a nuestro amigo Luis Lagunas que nos escucha en Náporo aquí en Michoacán a César Domínguez muchísimas gracias por el apoyo también a Alejandro Arreola gracias gracias por todo el apoyo saludos a nuestros amigos también que nos escuchan en Ontario Canadá en Denver en Atlanta en Mérida en Virginia Beach y pues aquí estamos con ustedes el próximo lunes ya saben a las 10 de la noche en www.spreaker.com diagonal user diagonal urus radio y pues amigos sígansela pasando bien hay muchos de ustedes que seguramente están de vacaciones disfruten a la familia descansen relájense que bien lo merecemos hay que apapacharnos un ratito y pues nos vamos nos vamos amigos les mandamos un fuerte abrazo y para el próximo lunes igual vamos a transmitir si ya es el próximo año amigos si ya es el próximo año y el miércoles de la semana que entra estaremos en la alcaldía Gustavo Madero como habíamos quedado así que los esperamos en la alcaldía que es el 3 de enero a las 6 de la tarde en el auditorio Quetzalcóatl por allá los esperamos y me acuerdo que usted comentaba o preguntaba que no se no se acordaba o no sabía más bien este a qué a qué personaje iba a estar dedicado el año que entra y ya sabemos profesor si es cierto yo yo me quedé un poquito con la idea de que se van a cumplir 200 años de la constitución de 1824 que es la que ya nos da el carácter de república se nos convierte acuérdense que acaba la independencia nos convertimos en imperio y después de la caída de Iturbide nos convertimos en república entonces nace México como república yo pensé que el año iba a estar dedicado a la constitución de 1824 y bueno fue nuestra sorpresa muy agradable sorpresa que es el próximo año 2024 será el año de Carrillo Puerto así es pues ahora si nos vamos amigos cuídense un abrazo para todos ustedes gracias a todos nuestros amigos que el lunes tras lunes nos acompañan aquí en el chat Jacobo Cano anda por acá también hay algunas preguntas que espero el profesor las pueda leer en un ratito y que se las conteste la próxima semana o hasta el próximo año hasta el próximo año suena muy lejos ya es la próxima semana ya es la próxima la próxima semana cuídense pues ahora si nos vamos hasta luego amigos un abrazo esta fue una transmisión más de un ratito los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces